Me gustaría tener a Jan de frente y preguntarle, ¿crees que te hubieses ganado la moto si Zara hubiese ido? Yo estoy viendo el desafío para terminar el programa, pero todos los televidentes estamos de acuerdo que merecíamos una mejor final, este ha sido el desafío más desastroso de la historia. Me hubiese gustado ver a Mike, la flaca y Sifuentes, en esta final con Guajira esa si sería leyenda. Arriba Gama. En el pasado le he tirado duro, pero definitivamente debo aceptar Kulaguaji como competidora está en otro nivel, muy por encima de los otros tres bultos. Hasta su presentación fue diferente. Onk la cagó varias veces como estratega, Zenotaku se ha preparado para no solo participar sino ganar este desafío. La mayoría de los 32 participantes no confiaban ni en ellos mismos PQ de Sianku no se imaginaron llegar hasta donde llegaron o pensaban estar unos cuantos capítulos pero la Guaji tiene en su mente el copón de la victoria. La culpa no es solo de Mike y la flaca, también fue de Sifuentes al querer enchalecar a los más fuertes, porque recordemos que Alfa jugó así en la última etapa. Si tan solo ellas habrían pensado mejor sus estrategias estaríamos viendo otra semifinal. Gama, Gama, Gama. Esto nos da una lección, que no importa cuántas banderas se bajen, si se tiene perseverancia. Al final la meta es llegar a la final, no mantener una bandera. Guajira tú más que nadie mereces ser finalista. Lo que más me gustó fue ver la cara de Jan al ver Q. Su proyecto fue todo un fracaso, darle el apoyo a Sara y no a Mai. Creo Q estaba como arrepentido. Pero ya no se puede hacer nada. Según ellos Sara debería estar ahí porque aguantó hambre y por culpa de ella y escudero Q hacían que perdieran todo el tiempo. Lo Q vivió Beta es responsabilidad de Sara y Escudero Q no dieron la talla. Su mayor logro, no dejar avanzar a Beta. Solo consiguieron comer, dinero y moto gracias a los tres de Gama y Rapelo. Sara, Escudero, Jan, Juli, Ricky como equipo no consiguieron nada. ¿Fui la única en sentir impotencia viendo a Sara en esa pista? Es que ella misma debió ponerse el chaleco, antes de dejar que amenazaran a Mai o a cualquiera de sus compañeras. Fue un cupo perdido. Le salió bien la jugada a Juli al saber que Sara obviamente no iba a terminar la pista y así ella se iba a colar y si no es porque cambiaron la modalidad de clasificación, ella habría quedado fuera. Felicitaciones a Guajira Cañón de Confetti, muy buena competidora y lo más satisfactorio de hoy ver el rendimiento de cada una de las semifinalistas que demostraron lo que ya se sabía y lo otro fue que Guajira le dijera en la cara a Jan y a Juli las verdades de que Beta venía de la inmunda no ganaban nada y Mai llegó a sumar a meterle toda en las pruebas para que ganaran plata, comida, premios y que le dieron de gracias un chaleco y los dejó callados. Imagínense, la prueba comenzó en la tarde y Alejandra y Juliana llegaron cuando ya era de noche. Yo creo que Sara habría llegado a las 10 de la noche a la meta. Sin palabras, lo que pudo haber sido una final histórica con las chicas superpoderosas de gama y Sifuentes, se redujo a un circo sin ninguna presentación. Bien mi Waji, eres finalista, siempre dije ella merece estar en la final y ganarse este desafío y de los hombres sensei. Si hubiera sido esta semifinal Guajira, flaca, Sifuentes y Mai, hubiera sido de ataque, fenomenal, las mejores del desafío. Merecían llegar las cuatro, que lucharon en las pruebas, pero aleja y Sara si terribles. Este desafío enseño mucho. La estrategia prevaleció desde un inicio por sobre las capacidades. Beta paso en carro una buena parte, Alfa y Gama se ensañaron el uno con el otro desde un inicio, Gama, mi equipo, no confió en una flaca para capitana porque se dejó dominar por el carácter de Guajira. Excelente deportista. La estrategia de sacar a Fuertes para que fuera más fácil la última etapa solo demostró que nada está escrito en esas, pruebas, de muerte y tas. Para nosotros los televidentes fue la semifinal menos emocionante y más predecible. La gente es tan doble moral que ven a Guajira como falsa o hipócrita y realmente es una mujer muy sincera y directa, el problema es que la gente no soporta eso y se ofende pero realmente ella es muy muy directa y nunca la vi lanzando la piedra y escondiendo la mano como otros. Ella sea lo que sea siempre fue de las más merecedoras desde el día uno y hoy me alegro por ella. Yo amé a Gama y me contenta que ella esté portando ese uniforme lo merece. Le escogió la noche una prueba con rendimiento básico, pero bueno ya se esperaba esta vergüenza en la historia del desafío. Lo único bueno del capítulo fue que Guajira le dijo en la cara a Yan que Mai llegó al equipo a ayudarles a ganar y sé que en su conciencia quedaría que por ella también se lleva moto pa' su casita. No cabe duda que la segunda capitanía la de las mujeres marca un prededente en la última etapa. Estoy convencida de que si gana no fuera bajado la bandera hubieran hecho un buen equipo y pudieron haber tenido más poder de decisión a la hora de tomar decisión. Juli Gano hizo un buen equipo pero ellas tenías más poder en las decisiones x eso sentenciaron a Mai y no a Sara. Las malas decisiones se empezaron al enviar a la Guajira al desafío de capitanas antes de Kua Mai o a la flaca. Soy gama a muerte pero de verdad que Sensei es muy completo él se lo merece ganar este desafío. Kabom, siempre dispuesto a motivar, nunca se enredó con nadie, salió a competir y para ser tan grande y pesado le fue muy bien, buena persona, merecido el lugar, me hubiera gustado ver a Rapelo en esta pista, siento que Kabom, Yan, Sensei y Rapelo hubieran dado una pista infartante y tal vez los resultados habrían sido diferentes. Sensei merece ser el ganador, hombre de buenos sentimientos, muy espiritual es un super humano. Y si no gana Sensei, el otro que se merece ganar sería Yan. Sensei demostrando porque es el mejor y merece ser el ganador del desafío, es un gran competidor, un guerrero, muy merecido su paso a la final. Qué linda persona es Kabom, siempre con esa tranquilidad, paz, fuerza mental y las palabras para todos sus compañeros, un ejemplo y una motivación. Leyendo anteriores comentarios, mucha gente dice que este desafío fue muy malo. Pero sé que lo dicen por parte de la participación de algunas mujeres, porque los hombres de este desafío son un lujo de competidores, felicidades a los semifinalistas. Sensei, una persona humilde, sincera, que jamás sería desleal como otros, que nunca perdió el temple ni en las peores circunstancias. Tú mereces esa copa, estamos contigo. Me tanto gusto escuchar a Sensei como anima a todos los competidores, sea hombre o mujer, sin rencor a todos los aconseja, le da ánimos y despide o salida con tanta